¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Esto es pa' que los club, eh, y que los club, eh, pa' abajo todo, eh Pa' que los club, eh, y que los club, eh, pa' abajo todo, eh A tu novia le doy champán Y si así caigo, es que estoy en rescabio Me falla el labio, ella ya hace rabio Piñeri lo tiene encadrado con la radio Te dije a la reputa, te lo repario La noche está buena, si suena mi tema La torra lo sube, lo baja, quiere arrancar Si quiere arrancar, no se rescata la amiga La tapa, ve, ya que se escapa El día que me muera, que va, un problema Que se escucha un tiro y pongo esa toma Che, toma, él quiere tomar, quiere quemar, quiere picarla Como suena, me encanta la idea, me mando la uva y la manda a buscar Ella está bajo pa' acá, la buta, acá al bufera, el taco y la puza Esto es pa' que los club, eh, y que los club, eh, pa' abajo todo, eh Calle con él pa' fichar, pa' que los club, eh, y que los club, eh, pa' abajo todo, eh A tu novia le voy a champán De zona de puerta a zona azul Si ella está bella, cayó bella, que arranca el pati con champán Si ella está bella, cayó bella, que arranca el pati con champán Y que dale, dale, que llueva la botella Y brindamos por ella, y de bailar nos bares Si hablamos de metales, tenemos un par de ellas Para hacerle la guerra a todos los federales Si esa vez saca, yo besaco, arranca el pati con champán Si esa vez saca, yo besaco, arranca el pati con champán Si esa vez saca, yo besaco, arranca el pati con champán Si esa vez saca, yo besaco, arranca el pati con champán Si esa vez saca, yo besaco, arranca el pati con champán La nueva amenaza Ey, One G, ven, ven Si esa vez saca, yo besaco, arranca el pati con champán Gracias.